Vamos a continuar con el estado de asamblea y movilización. Solamente vamos a mantener una franja horaria de retención de servicio entre las 11.30 y 1.30 de la tarde. Esto obedece a varias cuestiones. Primero, por ahí el desgaste, el cansancio, entendiendo que se trata de salud pública. También tenemos que decir que nosotros nunca llevamos medidas salvajes. Pero en estos últimos tiempos, lamentablemente, el Ministro de Salud ha tenido actitudes para con el sindicato que no nos gustan. Por ejemplo, descalificarnos, tratar de endemoniarnos, tirarnos la comunidad encima. Y nosotros eso no lo queremos, porque nosotros defendemos el colectivo de trabajadores y salud pública. Entonces, para que la comunidad tenga en claro, en blanco sobre negro, solamente por el sindicato de salud pública va a haber una retención de servicio durante las 11.30 y 1.30 de la tarde. ¿En todos los hospitales de la provincia? En todos los hospitales de la provincia. ¿La asistencia a los lugares de trabajo? Permanentemente, sí. Vamos a trabajar prácticamente normal, por el CISAP. Si hay algún otro gremio que declare una medida, si la comunidad usuaria tiene alguna restricción al acceso a la salud pública, que quede en claro que no es por la CISAP. Será por motivos propiamente del Sistema Provincial de Salud o por otras cuestiones. Por lo menos durante este mes, que no tenemos previsto otras medidas, para tratar de, ya que apuestan tanto al diálogo, queremos el diálogo y veremos qué pasa. Y si no, en última instancia, pueden volver las medidas o vamos a, como lo hemos anticipado, vamos a judicializar la paritaria del 27 de octubre. Gracias. 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 Gracias.